saludos en este tutorial vamos a conversar sobre lo nuevo en digo versión 5.0 digo es lo que se conoce como una herramienta de social bookmarking y es la herramienta que hemos estado utilizando por años en vez de utilizar del issues y nos parece que digo es muy superior a del issues y es nuestra herramienta de marcador es nuestro marcador social preferido y en esta nueva versión de 5.0 sin duda que continúa digo marcando el paso lo que podemos llamar anotar archivar y organizar nuestros nuestros enlaces lo primero que se destaca de esta versión 5.0 es el hecho de que es posible ahora añadir imágenes a nuestra cuenta indigo y eso sin duda es muy útil se puede convertir en un tipo de archivo digital para nuestras fotos en nuestras imágenes y añadir realmente una imagen es muy sencillo ya que podemos hacerlo de la de diferentes diferentes maneras una de ellas es utilizando el botón que está en la barra se conoce como captur que nos permite capturar lo que querramos de una página de una página web y aquí verdad sería esencialmente oprimir el botón de capturar y automáticamente vamos a tener la la oportunidad de marcar aquello que queremos capturar y podemos además escribir sobre él añadir figuras añadir flechas y cuando estemos realmente satisfechos pues le damos save to digo o pulsamos sobre 6 to do y automáticamente esa parte que hemos capturado va a subir a nuestro digo y la vamos a tener la vamos a a tener disponible como parte de nuestros clip le damos entonces a imágenes y pueden ver rápidamente que ya la imagen que el pedazo de imagen de la pantalla que capturamos ya se encuentra disponible en endigo también usted puede localizar una una imagen y automáticamente vamos a ir a al sitio web de nuestra universidad como ustedes pueden ver rápidamente que ponemos el cursor sobre una imagen tenemos que obtenemos un icon un icono de grabar esa imagen que pulsamos sobre ese icono y esa imagen esa imagen comienza entonces a ser parte de nuestro archivo de digo además de esta nueva función de añadir imágenes capturar partes de una pantalla y subirlas a nuestra cuenta en digo tenemos también la posibilidad de añadir notas y esas notas van a ser parte van a pasar a ser parte de nuestra cuenta en digo además de que las personas los usuarios nuestros amigos pueden también añadir comentarios a esas notas que hemos que hemos añadido estos son realmente los dos principales cambios de digo en este digo 5.0 el tercer cambio que podemos destacar es el hecho de que tenemos realmente ahora una interfaz mucho más limpia mucho más fácil de utilizar y en donde las funciones principales están verdad a la mano lo cual realmente es un una excelente una excelente revisión que se ha hecho a esta interfaz de digo versión 5.0 y nuestra lo que es verdad se llamaba la columna de la derecha que actualmente estaba con las principales funciones de digo que estaba a la derecha ahora se encuentra a la parte izquierda lo cual me parece también un una movida acertada un cambio necesario así que nos parece que esta versión 5.0 de digo es una versión que todo el mundo debe debe probar y si has estado utilizando delicios por bastante tiempo la versión indigo permite importar con bookmarks de delicios además de que puedes mantener tus bookmarks puedes sincronizar tus bookmarks de digo con delicios así que no pierdes nada en realidad comprobar digo versión 5.0 te invitamos te aseguro que no te vas a arrepentir hasta pronto te acerristo tú continues cerré lasted